Aquel día Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando en la barca se sentó Y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó Y porque no tenía raíz se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y logaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto ¿Cuál al ciento? ¿Cuál al sesenta? ¿Y cuál al treinta por uno? El que tiene oídos para oír Oiga Entonces Acercándose los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo Porque a vosotros Os es dado saber los misterios del reino de los cielos Más a ellos No les es dado Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Por eso Les hablo por parábolas Porque viendo no oyen y oyendo no entienden De manera que se cumple en ellos La profecía de Isaías que dijo De oído iréis Y no entenderéis Y viendo veréis Y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos oyen pesadamente Y han cerrado sus ojos Para que no vean con los ojos Y oigan con los oídos Y con el corazón entiendan Y se conviertan Y yo lo sano Pero bienaventurados vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Porque de cierto os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver lo que veis Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Hoy pues vosotros La parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra El reino y no la entiende Viene el malo Y arrebata lo que fue sembrado En su corazón Este Es el que fue sembrado Junto al camino Y el que fue sembrado En pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento La recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza El que fue sembrado Entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infractuosa Mas el que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento A sesenta Y a treinta por uno ¡Gracias!